tienes datos cualitativos como opiniones de una encuesta que no sabes cómo manejar y los quieres convertir en gráficas o tablas de este tipo pues hoy voy a enseñarte cómo utilizar la inteligencia artificial para conseguir llegar de este punto a este supongamos que tenemos unos resultados de este tipo donde tenemos 25 respuestas a una encuesta de opinión estas respuestas son cualitativas son textos de aquí no podemos sacar nada ni construir ninguna tabla para ello lo que tendremos que hacer será convertir esta información cualitativa en datos cuantitativos que podamos utilizar tanto en gráficas como en tablas o en lo que queramos para ello tendremos que acceder a la inteligencia artificial que más nos guste yo en mi caso lo voy a hacer todo con chat gpt una vez dentro de chat gpt copiaremos la tabla que tenemos con los resultados indicándole antes que vamos a trabajar con esta tabla se la enviamos para que la procese una vez ya la tiene dentro tendremos que pensar la forma de convertir esos datos en números si estamos en una encuesta de opinión podemos tener opiniones buenas o malas así que un primer paso será pedirle que añada una columna donde nos indique si la respuesta es positiva o negativa se lo pediremos directamente y aquí veremos cómo comienza a analizar aquí tendremos ya el primer resultado vemos que nos lo da como una tabla que podemos descargar pero si tenéis extra en español como tengo yo veréis que la tabla se abre de manera incorrecta así que una solución a esto será pedirle que nos la dé como un archivo descargable xls en español con este sencillo comando volverá a analizar y nos generará un enlace descargable que cuando lo abramos veremos como ya tiene todo de manera correcta con esto ya tendremos una nueva variable que sólo tendrá dos valores positivo o negativo lo que nos servirá para más adelante construir algún tipo de gráfica pero antes de empezar con las gráficas vamos a conseguir algún tipo de información más otra información que nos puede servir es saber cómo de larga es la respuesta de los participantes por lo que podemos pedirle a chat gpt que directamente nos dé esta información le voy a pedir que añada dos columnas más en una indicando el número de caracteres que tiene la respuesta y otra para que las fracciones en largas si tienen más de 60 caracteres o cortas si tienen menos de 60 aquí volvemos a descargar el archivo y ya tenemos las cinco columnas que necesitamos podríamos conseguir alguna más incluso podemos preguntar de chat gpt y otro tipo de información cuantitativa podría sacar de esta tabla pero en este caso con esto tenemos suficiente para hacer ya alguna gráfica como la que enseñado antes así que vamos a comenzar algo que podríamos hacer es ver si las respuestas largas indican una mayor negatividad ya que si algo no te ha gustado es más probable que escribas muchas cosas que si algo sí que te ha gustado donde puedes decir me ha gustado y ya está esto lo vamos a comprobar para ello seleccionaremos el número de caracteres y el sentimiento hacia el producto y pulsaremos en insertar iremos a gráficos recomendados todos los gráficos y buscaremos el gráfico de cajas y bigotes pulsamos en aceptar y aquí tenemos ya la información que aquí vemos en este caso como vemos la longitud de las respuestas es bastante similar aunque sea positiva o negativa sí que es verdad que la mediana de negativa es ligeramente superior a la de positivo pero se encuentran de una manera bastante similar otra forma de ver estos datos podría ser hacer gráficas directamente desde chat gpt y es que si llevásemos estas dos columnas a chat gpt le podemos pedir directamente que nos haga el gráfico que queremos si no sabemos cómo se llama le podremos preguntar sobre tipos de gráficos o describirle el resultado final que queremos preguntando algo tan sencillo como qué gráficos puede hacer con estas dos columnas nos dirá todas las opciones que podemos tener ya hemos hecho el box plot ahora podríamos hacer por ejemplo el histograma y le podemos pedir directamente que nos lo genere le pedimos que genere el histograma y comenzará a analizar y en unos pocos segundos tendremos el resultado como una imagen que podremos descargar y copiar en nuestro informe simplemente pulsando en copiar y pegando ya lo podremos tener accesible si quisiéramos hacer algún cambio sobre alguno de los ejes el título o lo que queramos se lo podremos pedir directamente por ejemplo pidiéndole que ponga los ejes en inglés como vemos es bastante rápido y lo hace de manera muy sencilla incluso nos ofrece algunas opciones prediseñadas para seguir avanzando en nuestro análisis por ejemplo nos dice si puedo hacerlo como un box plot o si puede analizarlo por separado vamos a pulsar a ver qué nos ofrece aquí nos lo dice en inglés porque le hemos dicho que lo traduzca inglés y entonces ya ha cogido este idioma pero de nuevo podemos pedírselo directamente en castellano y como os he dicho lo hace todo bastante bien sí que hay que saber un poco qué preguntar como en cualquier cosa cuanto más sepas del tema mejor resultado vas a encontrar tanto con chat gmt como con cualquier otra inteligencia artificial pero es sin duda un gran avance ya que nos evita tener que nosotros mismos categorizar estas respuestas en este caso son sólo 25 pero en una base de datos en la que tengas cientos o miles de datos te vas a ahorrar un gran tiempo a la hora de analizar todos sus contenidos así que espero que te haya servido este vídeo sobre data analysis utilizando inteligencias artificiales recuerda que cada jueves tienes un vídeo de este tipo así que no olvides suscribirte para no perderte ninguna novedad dale me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo